El movimiento de las bases magisteriales continúa desarrollando diferentes actividades para no permitir que se lleve a cabo la Alianza por la Calidad de la Educación, pero en la ciudad de Puebla. En recientes días se retomaron luego de que granaderos intentaran recuperar las instalaciones de la sección 23. Bien, pues antes que nada, agradecer a este medio la oportunidad que nos da para dirigirnos a la base magisterial y decirles que pues estamos en un receso porque estamos trabajando con las bases, que es escuela por escuela, zona por zona, delegación por delegación. Teníamos un acuerdo con el gobierno del estado donde se firmaron varias minutas en las que ellos pues nos habían prometido muchas cosas en nuestra nueva sección democrática, sin embargo nos dimos cuenta que no nos las cumplieron, que incluso por ahí el gobernador no llevó ni a la Conago el documento y eso pues hizo que rompiéramos las relaciones establecidas en esas minutas de acuerdo y nuevamente hoy, creo que el detonante ante todo esto fue que el 18 de abril a las 10 de la noche llegaron los granaderos a la sección 23, ahí estábamos por ahí nosotros y quisieron desalojarnos, aquí lo triste es que llegaban nada más con la fuerza pública una persona de gobernación llamada Francisco Lezama, que pues el día que nos retiráramos de la instalación y que la entregáramos, sin embargo no tenía ninguna orden de desalojo y al final pues nosotros terminamos desalojándonos, pero estamos trabajando, la gente está muy molesta por esta actitud y ahorita vamos duro con todo y la primera acción fue que ya se organizó para que no permitiéramos la aplicación de prueba enlace que GTOG entre esta semana y la otra se va a estar aplicando y los compañeros están conscientes que este tipo de exámenes no beneficia para nada en la formación de los estudiantes. ¿Integrantes de este movimiento continuarán oponiéndose a la aplicación de la prueba enlace en los diferentes centros educativos? Bueno, yo creo que estamos concientizando a los padres de familia en cuanto al impacto que tienen estas pruebas que como les decíamos no impactan en la formación de los alumnos, solamente tratan de extraer información que luego la utilizan de manera negativa hacia las propias instituciones, de tal forma que aquí es para simplemente decir que esta escuela está funcionando bien o esta escuela está focalizada, sin embargo hay que entenderlo que una evaluación no es a base de un documento, una evaluación debe ser en base a las actitudes que manifiesta un individuo, un niño, entonces el niño vamos a evaluarlo de manera integral de acuerdo a sus actitudes ante la vida, ante los problemas que esta le presenta y no solamente con un examen en el cual solamente es un distractor. ¿En este caso se estaría concientizando a los padres? ¿Sería una medida por parte de los padres? Definitivamente en eso estamos, estamos trabajando muy fuertemente con los padres de familia, estamos levantando actas de manera conjunta con ellos para que se vea que hay un respaldo y unión en el trabajo que se realiza para evitar la aplicación de la Alianza por la Calidad Educativa en el Estado de Puebla. Por último Trejo Contreras comentó que se continúa avanzando en cuanto a las actividades del nuevo Centro Democrático. Decirle a los compañeros que poco a poco vamos avanzando y que una prueba de ellos es que ya estamos tramitando los préstamos llamados como rojos y préstamos verdes. Estos préstamos realmente, vamos a ser bien honestos, no tenemos de a montones como tienen los institucionales, más sin embargo nosotros ya los estamos tramitando y los estamos dando a los compañeros de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. Y pues tenemos unas actividades que estamos realizando y ahorita definitivamente en cuanto a la gestoría la vamos a hacer a un lado, nos vamos a ir a manifestarnos en marchas. Prueba de ello es que el domingo pasado hicimos una marcha ante Casa Valle como alrededor de unos 500 maestros, fue de emergencia, en 4 o 5 horas se juntaron 500 maestros y hicimos la marcha donde le manifestamos un repudio total a las acciones del gobierno del Estado por la represión en el intento de desalojo de la sección 51 y de la 23. Pero decirle a los compañeros que con heroísmo logramos conservar nuestras instalaciones porque son nuestras, porque han sido pagadas con nuestras cuotas sindicales y que no tienen por qué desalojarnos porque es nuestra casa. Para ESIBC Noticias, José Rosascano. Gracias por ver el video.